Si eres del signo de Aries, esta vibración del número 7 te está diciendo la pensadera, la pensadera, la pensadera. Hay cosas que estás tú en este instante intuyendo y que no son esa factura o esos procesos de la mente. No te sientas tan aturdido con los pensamientos y la cabeza dándote vuelta. Si eres del signo de Aries, hay que liberar un poco esta zona para que consigas justamente con esta vibración del número 7 el equilibrio entre lo que pienso, lo que siento, lo que soy y que incluso el universo o las energías que van pasando por tu cuerpo se canalicen para que puedas recibir las señales. Si eres del signo de Aries, te voy a recomendar que agarres sal de coco, sal marina, sales herbales, incluso puedes utilizar una matista y cada vez que puedas, exfolia y restriega un poco la cabeza antes de dormir y enjuagas para que haya ese equilibrio entre la espiritualidad, la energía y el pensamiento.